Y entre los tres para mí, el guaguampo es más sabroso En el complejo de la rompa, te quedo con el guaguampo En el complejo de la rompa, te quedo con el guaguampo En el complejo de la rompa, te quedo con el guaguampo Vengan todos los rumberos a gozar mi guaguampo En el complejo de la rompa, te quedo con el guaguampo Con homenaje sincero para todos los rumberos